El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 Un Minuto en Colombia, bienvenidos a la emisión de fin de semana de Enlace Noticias. Saludamos a quienes nos ven y a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos con los titulares. La Policía Nacional y el Ejército frustraron hurto de una motocicleta en el barrio Versalles. Habitantes de terraza del puerto denuncian la afectación de la tubería de agua potable en las diferentes torres. Más de 2.000 familias recibieron el pago del subsidio de personas damnificadas por la ola invernal de los últimos meses. La Secretaría de Educación anuncia que la licitación y los trámites están listos para que desde el primer día de clases los colegios oficiales reciban el servicio de transporte y alimentación. En los deportes, el Club Rondón inició los entrenamientos en la cancha de la floresta. Y al cierre, Na Morales presenta su sencillo titulado Ceres y que hace parte del álbum titulado Amado Trópico. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Mucha atención que en la noche del viernes se presentó un caso de intento de hurto en el barrio Versalles. Los hechos ocurrieron cuando un hombre intentó robar una motocicleta mientras personas jugaban en un billar. Siendo las 10 y 15 de la noche, la Policía Nacional recibió una llamada de una persona sospechosa afuera de las instalaciones de un establecimiento de juego de billar. Según versiones de la comunidad, el sujeto se encontraba sentado en una de las motos cuando trata de forzarla. De inmediato dan aviso a las autoridades para lograr la aprehensión de este hombre. En compañía del Ejército Nacional, el Departamento de Policía del Magdalena Medio llegan hasta el sitio donde es capturado esta persona en flagrancia en el barrio Versalles, en la comuna 6 del distrito de Barranca Bermeja. Esta persona fue trasladada hacia una estación de policía para realizar su proceso jurídico con un juez de la República. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad de continuar informando a los números de la Policía Nacional 123 para poder actuar en casos como este, que se evidenció la efectividad de una persona que cometía un delito. Y habitantes de terrazas del puerto denuncian daños constantes en la tubería de agua potable. Esta problemática se realiza o se presenta en diferentes partes. Nuestro periodista Carlos Cuadrado se encuentra allí. Carlos, ¿cuántas familias son las afectadas por esta problemática? Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja. Hoy me encuentro con este grupo de ciudadanos de terrazas del puerto. Más de 1.080 familias se ven afectadas por una tubería de servicio de agua potable aquí en este sector de Barranco Bermeja. Pero que nos cuente un poco la denuncia, que se llama María Isabel de la Rosa, que nos cuente acerca de esta denuncia que ustedes realizan en el día de hoy. ¿Por qué han salido ustedes desde sus viviendas a reclamar hoy al gobierno distrital y a la constructora? Buenos días. Primero, decir que nosotros no somos terrazas del muerto. Nosotros somos terrazas del puerto. Que haya un barrio en Barranca Bermeja donde no hayan hecho un asesinato, donde no hayan atracado, donde nada. Segundo, nosotros aquí somos una comunidad vulnerable, donde hay de todas las especies y por cualquier cantidad de gente. Señor alcalde, señor alcalde, nosotros contamos para algunas cosas para el distrito. El señor gerente de Aguas de Barranca tenemos, yo soy la representante de la mesa territorial y tenemos cuatro meses que le pedimos una cita a usted para que nos dieran y siempre se tiran la pelota entre el gerente de agua y la constructora Bolívar. Nosotros no somos responsables de que la tubería o que del manejo que tiene la gente que ellos tienen aquí manejando el tanque de agua no sepan la cantidad que tienen que ponerle a las bombas para que hagan el correcto de la presión del agua sino que entonces las tuberías se rompen y nosotros nos toca pagar 500 mil pesos en los apartamentos para arreglar diario esas tuberías. ¿Dónde vamos a llegar? Nosotros le pagamos el servicio de agua potable a Aguas de Barranca. Nosotros no le pagamos a la constructora Bolívar. Por favor, nosotros necesitamos, porque nosotros también, ese es un líquido que es vital para la vida de nosotros. Y aquí entonces todos los días, todos los días nos cortan el agua por daños en las tuberías. Y entonces el recibo si nos viene bien caro y bien malo el servicio. Gracias Marisa, vamos a seguir escuchando a la comunidad. Ustedes cómo se ven afectados, ustedes quedan sin el servicio de agua. Todos los días, todos los días eso. No hay agua y lo de la luz, pero si nos cobran el alumbrado público, donde están las lámparas dañadas. Todas están dañadas. Entonces me parece eso una falta de respeto, que todos somos seres humanos y merecemos respeto. Muchas gracias. Esta es la información, la denuncia que hacen estos habitantes de aquí, de terrazas del puerto. Y es que precisamente como anuncian ellos y afirman, es el daño de las tuberías y también el alumbrado en las noches, que no lo hay. Ese es el llamado que hacen ellos a las entidades correspondientes. Y por supuesto estaremos buscando una respuesta por parte de ellos. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Elibardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias Carlos por su completa información. Y más de 2.000 familias recibieron el pago del subsidio de personas damnificadas por la ola invernal de los últimos meses. Desde tempranas horas se encuentran realizando fila. Sin importar la lluvia, beneficiarios que resultaron damnificados por la ola invernal llegaron a los diferentes puntos de pago para recibir el subsidio por parte del gobierno nacional. A pesar de la larga fila y algunos con sombrilla en mano y protector para lluvia, se mantuvieron presente en el reclamo de este dinero que sería utilizado para el arreglo de su vivienda o comida para sus hogares. Inés Mejía es una de las 2.700 beneficiarias que asegura que pasó toda la noche afuera del punto de pago para reclamar este subsidio. Pues gracias a Dios por esa ayuda que nos han dado y que solamente adiós al señor presidente que nos tiene en cuenta para estos beneficios. Porque habemos un poco de personas que somos de escasos recursos y eso nos va a servir de mucho. Sin embargo, algunos estaban agradecidos por el beneficio que utilizarían para comprar los electrodomésticos que se les quemaron por las fuertes lluvias que dejó la ola invernal. Se mojaron los colchones, la negra se me dañó, muchas cosas, por eso estoy acá. ¿Con eso? Para recibir el beneficio, para mercar o comprar una colchoneta o algo, claro. Pues comprar las cositas que se me perdieron, es importante lo de la cama, pues no alcanza para la cama pero se pisa. Y perdí mucho lo del chifonier, todo eso se mojó, todo eso se deshació. Pues ahí alcanzar a comprar algo y algo de comida. Pues vamos a ver qué se hace, a comprar mercado, a comprar pantalón, ropa, principalmente la comida. Y lo demás viene por añadiduras. El gobierno nacional anunció que el decreto 2113 seguirá vigente para estas personas y señaló que se avanzará de manera muy rápida en el fortalecimiento y la vinculación de las juntas de acción comunal de organizaciones de mujeres sociales y comunitarias para que sean estas quienes suministren los subsidios y la ración de la comida caliente con mínimo dos raciones purdiarias que permitan superar la crisis alimentaria que viven los afectados y damnificados por la temporada de lluvia y el fenómeno de la niña en las distintas regiones y especialmente en zonas rurales del país. 12.9 minutos en Colombia y precisamente la caracterización de estas familias afectadas por la ola invernal se hizo a través de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, así lo afirma Adil Romero, quien habló sobre esta entrega. Desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo a través de Adil Romero ha dado a conocer que a través de una caracterización con los damnificados por la ola invernal fueron beneficiadas más de 2.000 familias que resultaron damnificadas por las temporadas de lluvias en diferentes barrios, veredas y viviendas que se encontraban en riesgo a causa de las inundaciones y fuertes corrientes que se evidenciaron en el mes pasado. Cada vez que se presenta una emergencia, inmediatamente el equipo operativo de la Oficina de Desastres realiza las caracterizaciones. Al final arrojó 2.778 familias afectadas por la ola invernal. Al igual expresó que el Gobierno Nacional a través de este decreto ayudó a estas personas que en alguno de los casos lo perdieron todo. El primero de noviembre sale el decreto 2113 en donde se declara la situación de desastre de carácter nacional. Esto genera que el día 26 de diciembre salga la resolución 1268 de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en donde se establece el pago por única vez de un bono de 500.000 pesos para todas las personas que están inscritas en el registro único de damnificados como jefe de hogar. Esto con el propósito de mitigar un poco las pérdidas económicas que todas las personas tuvieron. Estas familias barranqueñas esperan que se sigan incentivando estos subsidios para reparar el daño causado por la temporada de lluvias y el fenómeno de la niña que se registró en esta región. La Defensoría del Pueblo alerta por los constantes enfrentamientos que se vienen registrando en el sur de Bolívar. Desde el año pasado estamos trabajando fuertemente en la Secretaría para planificar el inicio de año. El señor alcalde desde el año pasado le mencionó a la comunidad en general que vamos a tener una mayor cobertura de PAI. El año pasado teníamos 22.000 niños en el PAI, más o menos en el mes de septiembre de octubre, se subió a 28.000 niños porque el alcalde amplió cobertura. Y al finalizar el año el alcalde le dijo a toda la comunidad de Barranca Bermeja que su interés era llevar ese PAI a 32.000 niños aproximadamente. Entonces estamos esperando e hicimos todo el proceso licitatorio, ya está adjudicado el contrato. Entonces nosotros esperamos que el operador nos cumpla y que el primer día de clase, que es el 23 de enero, los niños puedan tener el PAI en sus establecimientos educativos. Muy bien, esta era la nota de la Secretaría de Educación que anuncia que la licitación y los trámites están listos para que el primer día de clase de los colegios oficiales reciban el servicio de transporte y alimentación en los claustros educativos. Y la Defensoría del Pueblo alerta por los constantes enfrentamientos que se vienen registrando en el sur de Bolívar, Magdalena Medio. Es importante mencionar que en las últimas horas se presentaron algunos enfrentamientos entre el ejército y algunos grupos al margen de la ley que tuvieron como resultado la muerte de una persona y otra más herida en el municipio de Norosí. De igual forma también se presentó la retención de un soldado por parte de un grupo al margen de la ley, el cual horas después fue dejado en libertad o entregado a organismos de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo hace ese monitoreo constante de la situación de orden público. Estamos valorando entrar nuevamente al territorio en los próximos días propiamente al municipio de Norosí, donde se presenta una situación más compleja en relación con las situaciones que se han presentado en las últimas horas. En ese caso estamos articulando con la Alcaldía, con la personería, para poder hacer esa misión en territorio. Y de igual manera seguimos monitoreando y sea esta la oportunidad para pedir que las recomendaciones que la Defensoría ha hecho en el marco de las alertas tempranas propiamente para el sur de Bolívar, para los municipios de Santa Rosa, San Pablo, Norosí, Morales, se cumplan por cada una de las entidades allí referenciadas. 12-13 minutos en Colombia. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso. Estudia 6 horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023. Y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas. 4 módulos de estudio. Prueba clasificatoria. Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620-0700, extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241. Seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com A las 12-14 minutos hacemos una pausa y ya regresamos con más Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. En el autoservicio La Quinta este sábado 14 y domingo 15 de enero, 20% de descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta, donde su platica rinde mucho más, aplica condiciones y restricciones. De regreso a clase con su cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen, menos yo. Ven al Centro de Cesaría 20 brillantes, pero brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas y puedes comunicarte al 322-625-3117. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman Volando, Freak Style, a más de catorce metros de altura, al estilo Tatán Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de 5 años, entran gratis. Estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Accede a uno de los cupos para ingeniería civil, industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, química o de petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja, un pre-universitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases. Computadores, tablets, morales, impresoras y sillas. Ven a nuestra tienda y compra seguro, compra confiable, al mejor precio. Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648, calle 49-1076, sector comercial. Las autoridades dan parte de tranquilidad en cuanto a orden público en el distrito. Asimismo, hablaron acerca de manifestaciones en la Lizama. Fabio Hernández Cáceres, dirigente comunal de la Meseta San Rafael, destaca el inicio de la construcción del Centro Administrativo Rural de Barranca Bermeja en este sector del distrito. Ha dicho Hernández Cáceres que ahora la comunidad de Meseta de San Rafael contará con una muy bien adecuada inspección de policía. El proyecto del Centro Administrativo Rural es un proyecto que se venía gestando hace varios años y nace de la necesidad de que los habitantes rurales del corregimiento tuviesen un sitio en donde ellos se pudieran realizar, en donde se pudieran reunir con los ciudadanos y sobre todo porque en el corregimiento Meseta de San Rafael tenemos un inspector de policía pero no tenemos inspección. Se dijo que este CAR se construye con recursos de Isagen, del distrito y con apoyo de la comunidad. El Centro Administrativo Rural va a tener oficina del inspector de policía, va a tener la oficina de las juntas administradoras locales y va a tener la oficina de la Junta de Acción Comunal. Van a ser perfectamente dotados como oficinas por parte de la Administración Municipal que también colocó el lote. Se espera que este CAR sirva de modelo para los restantes corregimientos de Barranca Bermeja. Muy bien, esta era la información de la Comunidad de la Meseta de San Rafael que se destaca al inicio de la obra del Centro Administrativo Rural CAR con recursos de Isagen y del distrito. Las autoridades dan parte de tranquilidad en cuanto al orden público en el distrito. Asimismo, hablaron acerca de manifestaciones en la Lizama. Autoridades dan parte de tranquilidad en cuanto al tema de orden público en Barranca Bermeja. Asimismo, el Teniente Coronel Santiago Garavito informa que han estado realizando actividades de control y supervisión en articulación con el Ejército Nacional. Tenemos un control sobre la ciudad de orden público desde la noche anterior. Esto, por supuesto, obedece a unas dinámicas de articulación entre la Policía Nacional, ayer con el Ejército Nacional, haciendo unas requisas y unas actividades de control y supervisión en algunos sectores de nuestra ciudad y damos un parte de tranquilidad en este momento. Por otra parte, habló acerca de las manifestaciones que se llevan a cabo hace unos días en el cruce de la vereda de Loponcito contra actividades mineras, donde se ha presentado un flujo intermitente de vehículos. En el cruce de Loponcito se encuentra una comunidad del Carmen de Chucurí, realizando una protesta pacífica, donde tenemos un flujo intermitente en la vía nacional, permitiendo, por supuesto, el tránsito no solamente de personas, sino el tránsito de carga y de pasajeros y de turistas, donde ellos manifiestan un inconformismo frente a un otorgamiento de una licencia minera, donde también la gobernación y, por supuesto, el director de la calle ya tiene de presente y se están haciendo esas mesas de trabajo de diálogo con la comunidad. Recuerde que a través de la línea 123 usted puede comunicarse con la Policía Nacional ante cualquier emergencia o denuncia. Edgar Nieto, un ciudadano que busca traslado urgente de su mujer a un nivel superior en salud, pide una respuesta de la entidad. La nueva EPS no ha emitido la remisión de mi esposa, que está hospitalizada desde el día 30 de diciembre, con la remisión del 31 y ya prácticamente son 15 días y todavía la EPS no ha emitido la remisión, aún así habiéndola abierto a nivel nacional, a las clínicas a nivel nacional, porque supuestamente empezando dieron que en la ciudad de Bucaramanga no había camas que una cosa y que la otra. Entonces se abrió a nivel nacional y no ha sido posible tampoco. Bueno, ya se ha instalado una acción de tutela, se ha ido a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal, se ha llamado a la Superintendencia de Salud, constantemente se ha estado llamando, pero dicen que hay un silencio administrativo por parte de la EPS. A las 12.22 minutos hacemos una pausa y ya volvemos con más información. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boheña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boheña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. En el autoservicio La Quinta este sábado 14 y domingo 15 de enero. 20% de descuento en toda la categoría para mascotas. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Aplica condiciones y restricciones. Nicole Marín estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente. En innovar, en renovar con tecnología. Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Atención Barranca Bermeja. Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud. Solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cambia de energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. El Club Rondón ha iniciado los entrenamientos en la cancha de la floresta. Los deportistas hablaron sobre su experiencia en el equipo. El Club Deportivo Rondón FC inició este 2023 con la camisa puesta. Sus entrenadores y deportistas iniciaron esta temporada preparándose en sus entrenamientos desde las 4 de la tarde de lunes a viernes con las categorías divisiones menores sub 6, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 para la preparación de estos jugadores. Este 2023 pues en el nombre de Dios lo iniciamos bajo la bendición del Señor en todas las categorías, categorías 6, 9, 11, 13, 15 y 17. Y con una aspiración con el favor de Dios a una primera C, que es el proyecto de este año nuevamente volver a la primera C con nuestros niños de esta categoría de Arad, sub 17 y sub 20. Los más pequeños disfrutan en cada entrenamiento para ser grandes deportistas y participar en las grandes ligas. Así lo demuestra Daniel Andrés Joani Egea, quien se esfuerza por ganar en cada partido. Pues estar en el Club Rondón ha sido una experiencia muy buena. Nos enseñan a cómo ser mejores en el fútbol, nos tratan bien. Y casi nunca hemos perdido partidos porque nos enseñan muy bien. Y yo llevo aquí unos 8 o 9 años y ha estado muy bien la experiencia. Angélica Matos, integrante del Club Rondón, señala que el fútbol también es para mujeres y sueña en pertenecer en grandes equipos nacionales. Ser una de las mujeres, jugar bien, que las mujeres participen también en el fútbol. En el futuro pueden ser las mejores. ¿Con qué sueñas? Ser profesional. ¿Jugar dónde? En el Millonarios, en la Alianza. Si le dicen que el fútbol no es para niñas, no les pare bolas y que hay futuro para las niñas en el fútbol. Las personas que estén interesadas en pertenecer a este club lo pueden hacer a través de los números 304-4205-5187 o al 301-204-7647 o acercarse en horario de entrenamiento para mayor información. Avanza torneo de microfútbol en cancha polideportiva del barrio Boston con destacado nivel técnico. Un muy competido torneo de microfútbol tiene lugar en el polideportivo del barrio Boston en la comuna 6 de este distrito. Pues se está realizando este gran evento deportivo a nivel de Barranca Bermeja que hoy llega al barrio Boston. Nos sentimos orgullosos y agradecidos, primeramente con Dios. Este torneo cuenta con el apoyo de la empresa privada y busca incentivar la recreación y el esparcimiento en este sector de la ciudad. Hoy somos los locales, gracias a Dios, hoy se gana 5 a 1, se esperaba una buena participación del público en general y aquí vamos paso a paso. La Junta de Acción Comunal del barrio Boston ha estado vinculada de manera decidida en la organización y desarrollo de este torneo. Agradecido con el presidente de la Junta de Acción Comunal, Yair Aritza, que preparó toda la logística. Y mi equipo de trabajo, soy su asistente, José, que es mi técnico. Entonces pues nos sentimos agradecidos de esta gran participación, el barrio Boston ha acogido. Con expectativa avanza esta competencia deportiva de microfútbol que tiene un alto nivel técnico, según se dijo por parte de sus organizadores. Na Morales presenta su sencillo titulado Ceres y que hace parte del álbum titulado Amado Trópico. El primer sencillo que presenté se llama Creces, lo estrené finalizando el 2022 y es un merengue y fue una forma de avisar que venían como cosas nuevas en la parte estética del proyecto Na Morales. En el video y en la carátula hago homenaje a mi madre, quien está pasando por un padecimiento neuronal. Y tomamos una fotografía de ella en su época en la que ella, digamos, considero que tuvo como un gran despunte porque tenía mucho poder. Una mujer autónoma, madre, trabajadora y con salud. Entonces tomamos esa foto como que muy poderosa y la recreamos. Y en el video pues se puede ver como todo el proceso de la recreación. Y se vuelve polvo la ofanía, no hay pena, dolor ni alegría, ni mal que me alcance en tu abrigo. Y hasta mejoraste la balanza, la dicha me sobra y me alcanza si viajas tú conmigo. Invito a todas las personas a que apoyen este proyecto, a que me sigan en redes sociales. Na Morales es mi nombre, arroba na guion de piso, Morales guion de piso. En Facebook también me encuentran como en Na Morales, ahí tengo una página en la que estoy publicando siempre. Y bueno, yo creo que además lo más importante es que sepan que mi música está totalmente disponible en plataformas digitales. Que me encuentran en su favorita, la que sea que utilicen en Dice, en Spotify, en Claro Music, estoy en YouTube. Dejando el camino libre Para que tú te metieras Para que tú te metieras Para que tú te metieras Dejó el camino libre Para que tú te metieras Para que tú te metieras Para que tú te metieras Y con esta bonita melodía de Na Morales despedimos así nuestra emisión de Enlace Noticias, invitándoles a que sigan con nuestra programación. Feliz resto de día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!